Para ser una persona más persuasiva, tenés que tratar de parar, de no estar discutiendo, porque eso inhibe el cambio. Si yo quiero persuadir, si yo quiero que alguien cambie, la mejor forma no es entrar en discusión, sino es tratar de entender la historia, tratar de entender cómo ve la información, cómo ve los acontecimientos, qué conclusiones saca de ahí. Y de ahí empezar a trabajar. La persona nunca va a cambiar si le decís, che, cambia. Se siente más comprometida, se siente como acorralada. Decirle a alguien que cambie es como tratar de empujar a alguien para que probablemente no lo haga. Entonces, pensemos, veamos estos conceptos, te voy a ayudar. Esto viene de este libro de Difficult Conversation, que te va a ayudar muchísimo a darnos cuenta de cómo podemos hacer de que yo pueda persuadir a alguien, pero puedo persuadir, puedo utilizar todas esas técnicas de persuasión de Roberto Cialdini, todas estas técnicas, pero en forma más eficiente. Puedo utilizar las técnicas de persuasión de la empática historia persuasiva de este libro, nunca temas negociar, lo podés conseguir en Amazon, utilizar estas técnicas de forma tal de que ambas partes. Y te quiero dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de dos personas, un ejemplo que lo pone en el libro. Pero, como siempre, te recomiendo, cuando te prepares, cuando estés trabajando en esto, baja esta hoja, esta hoja de 10 preguntas, bajala, está acá el link, bajala y escribirnos qué otras cosas, en qué otras cosas te podemos ayudar acá del Instituto de Negociación. Pero baja esta hoja y pensá antes de ir a discutir, antes de ir a persuadir, antes de ir a negociar con alguien, pensá en estas 10 preguntas que te van a clarificar la conversación. Porque, ¿no es cierto?, todo cambia cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros nos damos cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo que lo pone en el libro, en Difficult Conversation, de profesores de la Universidad de Harvard, nos pone y dice, Tomás es el director de un departamento y tiene una persona que se llama Karina, entonces Tomás quiere, dice, no puedo lograr que Karina entienda que me entregue el papelerío a tiempo, ¿no? Y le digo, le digo, le digo, pero cada vez que le digo a Karina, ella más se enoja. Por supuesto, vos y yo sabemos que hay dos partes de la historia en esto. Esa es la historia de Tomás, pero veamos qué historia tiene Karina. Y si uno le escuché a ese Karina, Karina dice, estoy sobrecargada de trabajo, tengo tantas cosas. Y justamente cuando viene un cliente, lo primero que quiero hacer es, para quedar bien con Tomás, lo primero que quiero hacer es atenderlo, ayudar, trabajar con él. Y estoy agobiada de tanto trabajo. Esa es la historia que tiene Karina. Entonces, hay dos historias. Y por qué Tomás está tan cansado, ¿no es cierto? Para Tomás es como que Karina está llegando tarde con los papeles. Para Karina es, estoy haciendo lo que hace falta. Y viste, y estoy un poco que él está malhumorado. Y muchas veces, ¿a dónde está eso? Tenemos diferentes historias. Hay un video acá, ¿no es cierto? Acá en el canal, sobre estas diferentes historias. O sea, analiza eso. Tenemos diferentes historias, pero ambos están viendo la misma historia. Ambos están viendo la historia de ellos únicamente. Y eso está mal. Tenemos que tratar de ver la historia de la otra persona para poder. ¿Y cómo le llamamos a eso? Le llamamos una discusión bidireccional, de dos caminos. En mi libro yo te explico. Uno de los grandes secretos de los buenos negociadores y que los buenos negociadores saben que no es de un solo camino. Toda negociación tiene dos caminos. Incluso el profesor Michael Wheeler, de la Universidad de Harvard, él lo explica muy bien en Harvard Business School. Lo explica muy bien. Es dos caminos, dos vías. Siempre pensé en eso, en toda discusión. Y fundamentalmente, si yo quiero persuadir a alguien, ¿no es cierto? A que no llegue tarde, a que entregue los papeles. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es lo que es? Ir, juzgarla, ponerle un rótulo, decirle esto, decirle qué metas. No. Lo primero que tengo que hacer es realmente comprender qué está pasando. Y cuando Tomás comprendió que Karina le estaba sobrecargada, estaba poniéndole mucha carga, y Tomás le dice a Karina, mira vos, che, vos sabés que valoro muchísimo lo que haces. Yo sé que sos la mejor con los clientes. Yo sé que vos sos esto. Te felicito. Ahora, ayúdame en algo. Cada vez que vos entregas estos papeles tarde, estos son los pasos extras que nosotros tenemos que hacer. ¿No das una mano con esto? Claro que Karina te va a dar una mano. Es tan buena con eso. Entonces, ¿cómo llegamos a una parte de un desacuerdo por no darnos cuenta la historia de la otra persona? Un desacuerdo que no es necesario, no es suficiente. ¿No es cierto? Y las conclusiones, cuando únicamente estamos tomando conclusiones de la otra persona, es cuando no nos está permitiendo lograr mejores acuerdos. Pensá en eso, ¿no? Estamos tomando únicamente conclusiones. ¿No es cierto? Cada uno ha aprendido algo de la otra parte o cada uno lo único que hizo es vomitar la otra parte. En mi libro, de Nunca temas negociar, ¿qué es lo primero que te enseño? Es cómo utilizar la empatía. La empatía es fundamental. ¿Pero por qué? Para poder hacer que la contraparte se siente entendida. Las personas no hablan, las personas no comparten, las personas no se sienten a gusto hasta que no se sienten entendidas. Entonces, con la empatía uno puede mostrarle a la contraparte de que el escenario ha cambiado, ha cambiado. Yo te estoy entendiendo. Yo te estoy haciendo preguntas para comprenderte más y te dejo hablar. Muchas veces hacemos preguntas, pero contestamos nosotros y después hacemos otro. No, deja hablar a la otra parte. Deja hablar, ¿no es cierto? Y vos vas a ver, déjalo hablar en una forma de que no tenés que resolver el problema. Eso es un gran error y fundamentalmente hay muchos hombres. El hombre es como que le decís algo y el hombre institutivamente hay que resolverlo. La mujer lo comparte. Son diferencias que tenemos, ¿no es cierto? Como estamos cableados distintos. Pero comprendamos la historia de la otra parte, veamos, escuchemos la historia, y nos tratemos de resolver, tratemos de entender, tratemos de comprender. Tratemos de, ¿no es cierto?, de no discutir por discutir. Tratemos de tener una conversación de dos vías, de tener una conversación donde yo puedo comprender tu información, puedo comprender cómo te sentís con eso, puedo comprender tu interpretación de eso y sacar las conclusiones y escuchar tus conclusiones de forma tal de que ambos nos beneficiamos. Es ahí donde Karina y Tomás aprendieron a escucharse mutuamente y todo mejora. Todo mejora, ¿por qué? Porque entregamos lo más simple, William O'Neill lo dice, lo más simple y lo más barato en una negociación es darle el tiempo para escuchar, prestar nuestro tiempo para escuchar. Entonces, ¿qué estás haciendo vos ahora que no estás prestando tu tiempo para escuchar? ¿Querés ser persuasivo? Empieza, acórdate, discutir, inhibe el cambio. Y si inhibís el cambio, no sos persuasivo a que la otra persona haga lo que le estás pidiendo. Manténé ese diálogo. Prepárate antes de cada negociación, antes de cada discusión. Que vos puedas obtener una mejor comunicación, un mejor entendimiento. Y eso te genera una mejor relación. Preocúpate muchísimo por la relación y preocupate muchísimo por entender más y más el tema de negociar. ¿Por qué? Porque vas a negociar de acá hasta que te mueras. ¿No es cierto? El día antes de muerte vas a estar negociando con el médico, con el... Todos, todos nos vamos a morir. Y por lo menos algo, una habilidad que le vas a utilizar siempre es, a lo mejor hasta manejar no es una habilidad que la vas a utilizar siempre. Para ver los últimos años de tu vida a lo mejor no puedas manejar. Pero negociar siempre. Entonces, busca entender, busca captar cómo voy a discutir, cómo voy a generar esa bidireccional, esa conversación bidireccional. Búscala a esa y la vas en contra. Busca entender la información, la interpretación de la contraparte, qué conclusiones, ¿no es cierto? Cómo podemos simplificar y cómo nos podemos comprometer a que ambos pongamos prioridad a comprender al otro. En mi libro, Nunca el tema es negociar, que lo puedes conocer en Amazon, ¿qué es lo que más te explico? La contraparte es el héroe. ¿Por qué? Porque el subconsciente está hecho para salvarnos, para protegernos. Entonces, cuando yo le digo que la contraparte es la persona más importante, es el héroe, mi subconsciente se queda más tranquilo y me deja escucharlo, entenderlo, utilizar toda la empatía, utilizar 110 preguntas que tenemos acá, buscar cómo yo puedo saber más y mejor de mi contraparte. Y ahí es donde ambos vamos a sacar mejores conclusiones. Y esa es la gran ventaja de cualquier negociador, de cualquier persona, es poder obtener mejores conclusiones, poder captar mejor, poder interpretar imágenes, sonidos, sentimientos de la contraparte, cómo yo los veo, cómo ellos los pueden interpretar. Y cuando vos puedas hacer eso, es como verle las cartas, cuando estás jugando a las cartas, verle las cartas a la otra persona. Vas a ganar. Cuando vos podés interpretar lo que está pensando, cómo se va a mover, qué es lo que está pensando, es fantástico. En toda negociación, cuando estamos en la mesa, utiliza la empática y historia persuasiva, algo que está acá, son siete pasos, y fundamentalmente, utiliza la empatía para descubrir, descubrir. Todo buen negociador sabe que en la mesa, lo que hay que hacer es descubrir, explorar, explorar, descubrir, saber qué. Y yo te invito que veamos otro video, a que veamos un video que te habla de lo que pasó, y lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y te explico mucho esas diferentes historias, cómo son esas diferentes historias, y por qué hay diferentes historias, que me encantaría que lo veamos juntos, así seguimos avanzando en cómo obtener mejores relaciones. Vamos ya mismo a ver diferentes historias.